Continuamos con esta canción que se llama Pajarío Barranqueño Suena y dice, así Pajarío, pajarío Pajarío Barranqueño Qué bonitos ojos tiene, lástima que tenga el dueño Qué pajarío es aquel Qué canta en aquella lima Anda y dile que no canta, que a mi corazón lastima Tome esta canita de oro Abre mi pecho y verás Lo mucho que yo te quiero y el mal pago que me das Qué será Qué será Qué pajarío Qué canta en aquella higuera Anda y dile que no canta, que espera que yo me muera Tome esta canita de oro Mira lo que lleva dentro Lleva celos, lleva penas y un poco de sentimiento Qué será Qué será Qué pajarío Que cantar en aquella loma Quisiera ser gavilán y que tú fueras paloma Saludos Saludos